El día de hoy, una caravana de migrantes proveniente de Centroamérica intentó ingresar a nuestro país. México es una nación que conoce y vive las condiciones y retos de la migración. Como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas, sabemos que quienes deciden dejar su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida, enfrentan una gran vulnerabilidad. Por eso, nuestras leyes ponen al migrante y a la protección de sus derechos humanos en el centro. Buscamos en todo momento que la migración sea segura, regular y ordenada. En este marco, desde hace algunas semanas se tomaron previsiones para atender las necesidades de una caravana de migrantes de diferentes nacionalidades que llegaría a nuestra frontera sur. Desde que tuvimos conocimiento de la caravana, el Gobierno de México, a través de nuestro embajador en Guatemala, estuvo en contacto con sus integrantes y les comunicó que serían recibidos bajo el procedimiento ordenado previsto en nuestra legislación. Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron que toda persona que deseara ingresar a territorio nacional podría hacerlo siempre y cuando contara con documentos de viaje y una visa concedida por México. También se informó que toda persona que ingresara a nuestro país podría solicitar de manera individual el reconocimiento como refugiado. Para esta labor, se solicitó formalmente el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. En estos términos, inició el ingreso ordenado a nuestro país de decenas de personas que son atendidas por el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, esta tarde se presentó una situación inédita en el paso fronterizo localizado entre Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Tecún Humán, Guatemala. Un numeroso contingente intentó ingresar de manera irregular a territorio mexicano, agrediendo, incluso lastimando, a varios elementos de la Policía Federal que en estricta observancia de protocolos de derechos humanos se encuentran desarmados. Con base en nuestro marco legal, los elementos de seguridad federales contuvieron a este contingente y restablecieron las condiciones de orden. Los integrantes de la caravana podrán solicitar el ingreso por las vías que establecen nuestras leyes y el derecho internacional. Como cualquier país soberano, México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta. El ingreso violento al país no sólo atenta contra nuestra soberanía, también pone en riesgo a los propios migrantes, especialmente a niñas, niños, mujeres y adultos mayores. Las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores tienen la indicación de mantener el diálogo con la caravana a fin de garantizar condiciones de seguridad y de migración ordenada, respetuosa del marco legal y de los derechos humanos. México mantiene la disposición de apoyar a los migrantes que decidan ingresar a nuestro país respetando nuestras leyes. Muchas gracias.